¿Debería de ir a por él? Sí, voy a ir a por él. ¿Por qué? No, 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 espérate, 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 esto no... No me está pasando esto, ¿verdad? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Hypixel. Esta vez no sé realmente qué es lo que voy a jugar, o sea, me da igual. Tal vez si juego uno de Skyward, si luego me pongo a jugar uno de TNT, así que vamos a hacerlo un poco variado, ¿sí? Así que vamos con la primera partida y comencemos con el video. Bueno chicos, como primera partida decidí jugar un poco de Skyward Rush, ya que a algunos de ustedes les gusta esta modalidad. A mí particularmente no es que me super encante, pero está bastante bien, ¿sabes? Por variar un poco está bastante bien. A ver, ¿quién nos tocó aquí? O sea, obviamente nos va a tocar Ender Pearl, ¿sabes? Pero de armadura a lo mejor y si me toca algo chido, estaría mucho mejor. A ver, esto de aquí. Y... ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Puedo ir para acá? ¿Esto para aquí? ¿Me podían dar una armadura chida? ¡Hola compañero! ¡Hasta luego! Un golpe y se fue al carajo, ¿sabes? Esto de aquí y... ¿Manzanas? Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi compañero, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, joder. Se tiró, se tiró y no podía tirarse. ¡Madre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Espérate, poción de regeneración. Y... necesito volar. ¡Ah! ¡Uf, uf! Ese cofre de ahí tenía muchísimas cosas y me gustaría poder agarrarlo. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo salgo de aquí? Así, perfecto. Eh, compañero, esto aquí, esto aquí. ¡Y vámonos, 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 vámonos! Ahí está, perfecto. Y esta armadura tenía... ¡Oh! ¡Protección 4, aso! ¡Perfecto! Ahora, no sé si tenía más cosas ese cofre, pero... ¿Debería de ir a por él? Sí, voy a ir a por él. ¿Por qué? ¡No! ¡No, no, no, no! Espérate, espérate, espérate. Esto no... No me está pasando esto, ¿verdad? ¡No! ¡Uf! 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 Espérate, espérate. Es que esto no se me da bien aquí. ¡Perfecto! ¡Oh, agarro todas las cosas! Pero yo tengo una espada de aspecto digno con afilado dos. ¡Hola, compañero! ¡Madre mía! Me está reventando cosa buena. ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Pues me reventó. ¡Gi-Gi, compañeros! Y ahora, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece que juegue un poco de TNT Mandes? ¡Eh, eh! Esta moleda es la que más me gusta de... de Skywatch Laboratí. Laboratorio de... 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 de Hypixel. Y... supongo que esta la voy a perder. Es que de todas maneras... no hay de otra, ¿sabes? Que empiece una partida y que la gane. Está un poco... bastante complicado. Así que nos tocó armadura full. Y eso es de agradecerse, ¿sabes? Aquí hay esto. Y con esto nos podemos ir ya... ya, ya. Espérate, ¿dónde está el medio? Para allá. Para acá. ¡Y...! ¡Perfecto! Este cofre de aquí tiene... esto de aquí que me gusta. Enderpearls. ¡Perfecto! De aquí... para irse pa' allá. ¡Perfecto! 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 Tenemos bien... Vamos bastante bien, porque llegamos al medio... luego, luego... y en el medio hay cosas... cosas chidas, ¿sabes? Espérate tú, creeper. Creeper, no me explotes en la cara, por favor. No me explotes en la cara. Ahí está, perfecto. Ahora sí vamos a ir a por el que... Está por acá. Para allá. Para, no. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hace pa' allá! ¡Hace pa' allá! ¡Hace pa' allá! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Si lo mandó a volar! ¡Hijos! Eso mereció un premio, eh. Eso mereció un premio. A ver, a ver. ¡No! ¡Vámonos! Eso no iba a terminar bien, ¿sabes? Espérate, espérate. ¿Dónde está esto? Aquí está. Y ahora sí vamos a ir a por él. ¡Hola, compañero! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Casi, casi, casi me muero solo. De aquí... A ver, ¿cómo podemos llegar, Shido? Aquí. Esto por aquí. Y esto tiene bastante alcance, ¿no? Supongo que sí llego. A ver, vamos a ver. ¡Ah, su! No creí que fuera tanto alcance. ¡Oh, no! Espérate, este no se da cuenta. No se da cuenta ni... Ni de que le doy por acá. Y los puedo matar a los dos. Por aquí, por aquí. ¡What the fuck! ¿Qué? ¡No, no, no, no! Espérate, espérate, espérate. Ahí está. ¡What the fuck! Gané y solamente maté a una persona. Pues genial, ¿sabes? Si me dan la victoria, pues perfecto. Y bueno, chicos. Como tercera partida vamos a jugar en unas partidas normales. ¿Sabes? Las que todo el mundo conoce de Hypixel. Que son normalitas. No tienen nada raro como... Como que te puedes poner a volar, ¿sabes? O que puedes ponerte a hacer cañones de TNT. Nada. Aquí, aquí todo normalito. Haciendo puentes. Haciendo las cosas como deben de ser, ¿sabes? Armadura nos tocó bastante buena. Y... No sé si... Bueno, voy a ir al medio. Siempre tengo esa duda. Pero la mejor decisión, creo que la he comprobado. Y es ir al medio. Pero rápido. Porque en el medio te dan cosas bastante buenas. Por atrás me vienen y... ¡Hola compañero! ¡Hasta luego! Es que es lo mejor tener que hacer el... ¿Cómo se llama? El F5 para ver si te vienen por atrás. Porque, por ejemplo, esa no me lo hubiera esperado, ¿sabes? No me lo hubiera esperado. ¿Una pechera protección 4? No. Era mucho pedir. ¡Hola crack! ¡No! ¡No tengo caña! Ah, no, sí tengo. ¿What the fuck? No presioné bien el botón, más bien. ¿What the fuck? Te estaba recteando, compañero. Tienes una pechera protección 4, si no me equivoco. Y yo la quiero, pero... Te maté. ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fierro, fierro, 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 fierro! ¡Compañero, hasta luego! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me tiren, no me tiren, no me tiren! ¡Tiene la caña de empuje! ¡Me cago en su madre! ¡Pensé que ya lo había matado! ¡Lel, lel, 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 lel! Bueno, chicos, me quedé con las ganas de seguir jugando las normales, porque son... Son de los que más me gustan, porque... A veces aburren, pero... En cuanto... Cuando no aburren... A ver, ¿qué estoy diciendo? O sea... ¿Qué? ¿Qué es lo que más me gusta? El Skywars normalito. Nada de... De... De explotar cosas o de volar, ¿sabes? Aquí... Aquí lo normal es lo mejor. Vamos a ir para acá. Y... De ahí, ir al medio y me pongo esta armadura... Verá, te no alcancé. Esto aquí. Esto aquí, aquí, aquí. Armadura. Y esto por aquí. Ok. Debería agarrar... Sí, es mejor agarrar este cofre, porque de aquí me puedo ir a los otros cofres. Y... Más rápido, ¿sabes? A ver, aquí, este cofre pechera de diamante protección 4. ¡Uf! ¡Uf! Espérate, espérate. Esto aquí, aquí. Aquí. Por atrás me vienen. ¿No? Ok. Perfecto, compañeros. Parece que aquí están como que un poco dormidos, porque nadie llega al medio. Y protección contra proyectiles. Bueno, al menos es de diamante, ¿sabes? Al menos es de diamante. Vamos a hacer la rapiña un poco aquí. Porque este compañero de aquí como que... Déjame ver si lo tiro. Déjame ver si lo tiro. Porque tiene... Tiene... Tiene fuerza. Ahí está. Perfecto. Tenía fuerza. Y como vieron, me dio 3 golpes y ya me bajó la mitad de la vida. Y yo le había dado como unos 5. Así que... Por atrás no me vienen. No, ¿verdad? Ok. De aquí podemos darle a ese... ¿Qué? Poder 3. Perfecto. Y... Velocidad. Perfectísimo, compañero. Esto de aquí. Y... Vamos a ir para acá mejor. Porque por acá está. Ahí está. Ya lo sabía, ya lo sabía. Ya lo sabía, compañero. ¡Uf! Ese iBot, compañero. Seguió perfecto ese... O sea, como apunto tan perfecto, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Eh... Por atrás no me vienen. No, ¿verdad? ¡Oh! Eso se ve bien chido, ¿eh? ¡Oh! Eso lo tengo que hacer más seguido, ¿eh? Así de que... ¡Fum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te vi... Te había visto, compañero. Te había visto y... No lo había notado. A ver, esto de aquí... Pantalón... No, no pantalones. Botas y... Veneno. Ando con todo, ¿eh? Ando con Tokio. What the fuck? Nunca digo eso y... Y ahora me dio por decirlo. A ver, ¿cuántos faltan? Falta uno nada más. Así que... El hecho de ubicarlo se supone que no debe ser difícil, ¿sabes? A ver. Vi una flecha... Ah, no. Eh... Compañeros. Lo ven ustedes porque yo no lo veo por ningún lado. Eh, 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 eh. Compañeros. Podría... Podrían darme una brújula. Tendrían que refiliarse los cofres, ¿no? Si no me equivoco para que salga la brújula. Y... Faltan 44 segundos para que eso pase. Así que yo creo que vamos a tener que esperar porque... Pues no aparece por ningún lado. Y se me va a acabar la poción de velocidad y no tengo otra. No, no tengo otra. Así que este tiene afilado. Que diga aspecto digno. Pensé que sí, pero no. Ok. Ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. Espérate. Vamos a trollearle. De una manera bastante épica. Espérate, espérate. Esto aquí. Esto aquí. No. Aquí. Esto aquí. Y... Compañero. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hasta luego, crack! Bueno, tampoco es que tuviera la TNT tan cerca, pero... Pero me hacía ilusión hacer eso, ¿sabes? ¡Para acá! Si le daba esa flecha con fuego, iba a ser un crack, ¿eh? Si se preguntan cómo es que dice eso, también es que... No saben un poco como que las reglas de... De... De Hypixel. Ya que hay un perk que... Que supuestamente... Tienes una probabilidad bastante pequeña de que te salgan... Las flechas con flame. Vamos a hacerle un brinco épico. No te creas, no. De aquí me quito toda la vida, ¿no? Mínimo me quito toda la vida. Espérate. A lo mejor y lo tiro. ¡Hola, crack! ¡Hasta luego! GG, compañero. Espérate, ¿se salvó? Ah, no, 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 no. Pensé que se había salvado. Cuatro kills. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. GG. WTF. ¿Qué? ¿Qué? Ahí lo he hecho, poción de veneno. Qué inteligente que soy. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como vieron, fue como que una mezcla ahí de TNT con Enderpearls y luego partidas normales. Está bastante bien, ¿no? Está como que un poco diferente de lo normal que siempre grabo o una cosa u otra. Así que si les gustó este tipo de video, me podrían dejar un comentario pidiéndome más de este tipo o de otro tipo de videos que les guste. Y así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y... Hasta luego. Espérate, espérate. ¿Por qué no se pone? Jeje. Es que está épico. Hasta luego, compañeros. ¡Suscríbete al canal!